El positivismo jurídico y la falsa idea de la libertad del relativismo moral llevan así a una escalada de abusos de los derechos de quienes no pueden defenderse. El concepto de libertad y de derecho subjetivo que se ha desarrollado en la época postmoderna implica un dominio o un control, un poder del sujeto respecto a los otros. Esto le lleva incluso a ignorar las más elementales realidades, como incluso el derecho a la vida de los que le rodean, esto está muy claro en los casos de los embriones, por ejemplo, y está también muy claro en los casos de la interrupción voluntaria del embarazo y también aparece, desde mi punto de vista, claro en el caso de la eutanasia. Se ha insistido mucho en que la definición del aborto como libertad, en última instancia, es una idea bastante poco femenina de lo que es la libertad, porque en el fondo no está muy claro que eso sea una libertad de la mujer, sino que muchas veces es una libertad para el hombre. En las conversaciones más groseras entre hombres, si queda una novia embarazada, pues no parece que sea la libertad de la novia lo que le preocupa al novio en ese punto, sino que es otra cosa.